Sí, apreciadas hermanas y hermanos, muy buenos días para todos. Bienvenidas y bienvenidos a un domingo más aquí reunidos en la iglesia. Hoy estamos celebrando el decimocuarto domingo después de Pentecostés. También saludamos las personas que están ingresando en la página de la iglesia y los invito a todas y a todos para que nos pongamos de pie y vamos a iniciar el santo servicio del día de hoy con un himno de apertura y la procesión de la cruz. Que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel con infinito amor, al alma fiel con infinito amor. Señor pegué, mil veces te he ofendido, ingrato fui, confieso mi maldad. Con trito ya misericordia pido, al alma fiel con tu piedad, eres mi Dios y me oro tu piedad. Mi digno soy de ser convidado, de recibir la santa comunión. Jesús que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Señor Jesús, cordero fiel y amante, mi corazón te abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante, he de vivir tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Celeste pan que da salud y vida, cáliz que quitas toda mi maldad, ven aliviar esta alma que afligida. Por ti suspira, calma mi ansiedad, por ti suspira y calma mi ansiedad. Como buenos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, iniciamos todos con la señal de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetra los corazones, conoce los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. Digamos todo juntos, Dios de misericordia. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado, y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti, en pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho, y por lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado de todo corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos, y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos dio a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados, serán salvos. Como ministro de la iglesia, les anuncio el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, hermanas y hermanos. Vamos a compartir el Salmo del día de hoy, que es el Salmo número 26. Yo leo la letra más clara, y ustedes me ayudan, por favor, con la letra en negrilla. Hazme justicia, Señor, pues he vivido en integridad. En el Señor confío sin titubear. Tu gran amor lo tengo presente, y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza, y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo en cambio vivo en integridad, líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Los invito, hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. El Señor sea con ustedes. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Tenemos muchos motivos para estar el día de hoy aquí en tu iglesia, Señor. Uno de ellos es que nos cuidaste en esta semana que pasó, Señor. Cuidaste de nuestras familias, nuestros hogares, con el paso del huracán Hidalia, Señor. Gracias por tu protección, tu cuidado, y por siempre estar ahí con nosotros, Señor. A la misma vez, oramos por las personas y las familias afectadas por este huracán, Señor. Para que encuentren consuelo y refugio en ti, en tu amor, con tu misericordia y tu perdón. Oramos, Señor, en este día para que podamos alimentarnos de lo más preciado que es tu palabra y que es el sacramento de la Santa Cena. Bendícenos en esta semana que comienza. Y ayúdanos, Señor, con las peticiones que tenemos, nuestras necesidades, nuestras tristezas. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, y todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, nos sentamos, hermanas y hermanos. Vamos a compartir las lecturas del día de hoy. Primera lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 15 al 21. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. No me he sentado en compañía de libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tu mano estaba sobre mí, y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de las garras de los violentos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura está tomada del libro de Romanos, capítulo 12, versículo de 9 al 21. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aferresen al bien. Ames en los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y ahorrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes nos persigan. Bendigan a quienes nos manden. Alegrense por los que están alegres. Lloren con los que lloren. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino hagas en solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No va con nadie mal, por mal. Procuren hacer lo bueno en grande de todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, los invito para que nos pongamos todos de pie. Vamos a escuchar el Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó a parte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una y cada uno de ustedes. Amén. Es de gran bendición, hermanas y hermanos, estar aquí. Este primer domingo del mes de septiembre ya se avecina los últimos meses de este año. Y como hablaba con unos hermanos hace un rato, ya en un abrir y cerrar de ojos estaremos otra vez despidiendo otro año que se va. Este año 2023 ha sido un año realmente bendecido por Dios. Hemos sido testigos de cómo el Señor ha cambiado tantas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Hace ocho días, por poner un ejemplo sencillo, estábamos aquí nutriéndonos de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. No sabíamos verdaderamente lo que iba a ocurrir unos días después. Inclusive nos hablamos de que nos vemos el miércoles, de que el martes la clase de español con los americanos, etcétera. Y todas las reuniones y actividades. Pero el Señor tenía otros planes con nosotros. El Señor sí sabía que venía un huracán y sí sabía que no podíamos hacer muchos planes de los que teníamos pendientes para hacer. La buena noticia, ¿cuál es? La protección divina. Esa es la buena noticia. Vienen tragedias, vienen situaciones, pero ahí está la mano de Dios. Ahí está el cuidado del Señor con cada una y cada uno de nosotros. Era el martes, era el miércoles y ahí es un hermoso momento, no solamente para orar, sino para reconocer qué es la prioridad de nosotros. La casa, el carro o la vida de uno. La casa y el carro es algo temporal, pasajero, material. Si se inunda o se daña, uno mira qué hacer o para dónde irse. La vida de uno, que es un regalo de Dios, es lo más preciado. Y ahí es cuando el Señor te dice, fíjate en lo que no tiene fin, fíjate en lo eterno, fíjate en lo que yo he hecho por ti. Fija tus ojos en mí solamente. Olvidémonos de este mundo, olvidémonos del ser humano y enfoquémonos solamente en él. Porque todo lo que viene de él es bueno, es saludable, es nutritivo para nuestra vida, para nuestra familia, para las nuevas generaciones que están creciendo. Y necesitan esa guía, necesitan ese capitán, ese orientador que les muestre qué camino tomar y qué camino coger. También como ustedes se pudieron dar cuenta hace tan solo unos minutos, hay gran aprendizaje en las lecturas del día de hoy. El Salmo, Jeremías, Romanos, Mateo, uno puede tomar cualquier versículo y quedarse ahí y mirar la inmensidad que hay en conocer bien el amor del Señor. En conocer qué es verdaderamente el ser uno amado por Dios. En el Nuevo Testamento que de hecho una de las diferencias del Antiguo al Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento está la buena nueva, ¿verdad? La buena noticia está esta noticia que todos estaban esperando. Llegó Cristo, nació, vivió, murió y resucitó por ti, por mí, por todos nosotros. Es la obra salvadora, redentora que hizo Dios en Jesús, en amor por nosotros. Esa es la prioridad y ahí en ese evangelio, en esa buena nueva hay unos versículos y hay unos libros especiales. Esos versículos que uno siempre debería recordar sin necesidad de leer. Uno de ellos, Juan 3, 16. ¿Recuerdan cómo empieza? Porque de tal manera amó Dios al mundo en que envió a su Hijo Unigénito para que nosotros tuviéramos el precioso regalo de la vida eterna. Juan, el cuarto evangelio, capítulo tercero, versículo 16. Ese es un evangelio en un versículo. Bueno, si seguimos al versículo 17, dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Y ahí podemos seguir adicionando cosas, versículos, pero sobre todo mirar la cruz. Recordar que esa cruz está vacía, que Cristo no se quedó muerto. Él venció la muerte. Uno de los principales miedos que todos tenemos, la muerte. Dice Cristo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria en la muerte. Cristo triunfó sobre ella. Tanto amó Dios al mundo, hermanos. Nuestro principio y nuestra meta, nuestro principio y nuestro fin es de Dios. Venimos de Dios y a Él nos iremos en algún momento. Hay familiares, hay amistades que ya están allá en la presencia del Señor. Aunque en este mundo de hoy en día muchos no lo reconozcan o muchos no lo conozcan o muchos no quisieran escuchar de Dios. Dios, hay ausencia y hay gran ausencia en los corazones del ser humano acerca de las cosas de Dios. Para muchas familias y con gran tristeza hay que compartir, Dios es un desconocido. Dios es un ausente, pero para nosotros, los creyentes, los cristianos, los que estamos aquí reunidos, en esta hoguera, en esta fogata, en este fuego, porque estamos aquí alimentándonos, escuchando, descansando, pero sobre todo en obediencia pidiéndole al Señor que nos haga mejores instrumentos. Para nosotros sí hay un camino, sí hay una luz, sí hay un destino. Nosotros como creyentes sabemos por qué estamos acá, sabemos cuál es nuestra misión y sabemos también para qué grandes cosas nos tiene Dios. Tenemos grandes dones de servicio, tenemos necesidad de alimentarnos más de Él, tenemos necesidad de estar congregados en su nombre, tenemos hambre del Señor, sed del Señor, necesitamos la Santa Cena para recargar nuestras fuerzas, para estar llenos del Señor, para empezar una semana más que el día de mañana comienza. Mañana hay una celebración en este país, ¿cómo es que se llama la celebración de mañana? Día del Trabajo, celebramos el Día del Trabajo y ahí también, aparte de Mateo 28, 19, 20, que es un hermoso trabajo que todos tenemos, la Gran Comisión, también es importante hablar un poco de nuestros trabajos, reconocer y recordar y mirar cómo estamos nosotros, nuestro diario vivir, cómo son mis trabajos, mis responsabilidades, cuánto tiempo ocupo yo en mi trabajo y cuánto tiempo ocupo yo para mi familia, cuánto tiempo ocupo yo para descansar, cuánto tiempo ocupo yo para dedicárselo a Dios. Las 24 horas del día, hermanas y hermanos, no es para trabajar, hay 24 horas pero hay también un balance, así como el domingo tenemos el día destinado para ir a la iglesia en primer lugar y después, por supuesto, hay una mañana, hay una tarde y hay una noche para hacer otras actividades en familia. Dios nos invita para que también descansemos en Él, Dios nos invita para que apartemos tiempo para Él, no segundos, no minutos, sino un tiempo prudente, así como cuando vamos a un Dunkin Donuts o a un McDonald's y nos tomamos un café con alguien y hablamos y de pronto se pasan dos horas y tres horas y uno llega a la casa y uno dice ¿y de qué hablamos? Dios nos invita a que nos tomemos un café con Él, Dios nos invita a que esas horas también se las dediquemos a Él, le contemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, de hecho Él ya sabe todo lo que hay en nuestro interior, pero Él quiere que lo busquemos a Él, que vayamos y toquemos esa puerta que es la de Él, la de nuestro Padre, porque recuerden que nosotros estamos unidos al Padre, así como el Padre está unido al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, nosotros también estamos unidos al Señor. Hay una frase muy común que todos escuchamos, Dios es amor, ¿verdad? El Evangelio de Dios es amor, me trae amor. Ahorita escuchando la segunda lectura que es la de la carta de Pablo a los romanos, dice o empieza el primer versículo, el amor debe ser sincero. Amén, aborrezcan el mal, aférrense al bien, amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ese es el verdadero amor, no digamos yo amo si verdaderamente no lo estoy haciendo. Amemos a todas las personas por igual, inclusive a las personas que nos han hecho de pronto algún daño en algún instante de nuestra vida. Amemos a esa persona y no odiemos, porque la voluntad del Señor es amarnos los unos a los otros. Nuestro Dios es mucho más que el creador del mundo, que pone en movimiento. Dios no es un Dios de que está con uno hoy domingo y mañana se va de vacaciones. Al contrario, Dios está todos los días de nuestra vida. Dios, desde el día uno, vive verdaderamente una relación muy estrecha con todos nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, todas las personas de este mundo. Vuelvo a repetir, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. ¿Qué padre envía a su hijo para que muera por otras personas? Dios lo hizo en un acto de amor por nosotros. Muchas veces podemos caer en tentaciones. Muchas veces podemos caer en algún vacío que nos aleje de Dios. Pero siempre debemos regresar al padre, estando unidos a él. Hablábamos ahorita en la clase de Biblia, la necesidad de estar cerca de Dios. La necesidad de estar en unión con él, en comunión con él, con los hermanos. Vivir en ese amor fraterno que el Señor quiere con nosotros. Ahí es cuando experimentamos total tranquilidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Cristo es como ese puerto en donde todos salimos en algún momento a viajar. Cristo es como ese aeropuerto en donde tomamos las maletas para irnos a un viaje por este mundo, por ese mar de la vida, lleno de tormentas, lleno de peligros, llenos de angustias, llenos de enfermedades, de necesidades. Él está ahí navegando con nosotros. Él está ahí siendo el piloto de nuestra vida. Él está ahí trayendo sustento, provisión. Él está ahí trayendo sanación a nosotros. Jesús, el que bajó del cielo, es el único que puede decirnos cómo es Dios. Y sé que Él quiere lo mejor para nosotros. Jesús es la mejor guía a seguir, hermanos. Dios, orientémonos siempre de la misma manera como Él se orientó a través de su Padre. Dios está en todos lados. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios. Solamente hay un solo Dios. Y por eso nosotros necesitamos esa unión, esa cercanía con Él. También, aparte de que Dios es amor, también Dios es misericordioso. También Dios nos perdona a nosotros. Por eso, también, ahí en ese Nuevo Testamento, también hay otra cita bíblica muy conocida por el creyente que es Efesios. Una de las cartas de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia eres salva, eres salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta no es tuya, porque también es un regalo de Dios. No para que nos vanagloriemos, sino para que siempre le demos la honra, la gloria a nuestro Señor. Siempre, hermanos, lo que hagamos, no lo hagamos por uno mismo. Hagámoslo siempre para recibir esa recompensa que viene del cielo. Hagámoslo siempre de verdad, como empieza hoy la carta a los romanos. Con ese amor genuino. Con ese amor transparente. Con ese amor verdadero. Pero, ustedes y yo sabemos que a través de la fe se pueden hacer grandes cosas. Hay una canción que dice, y bueno, y es bíblico también. La fe mueve montañas. ¿Verdad? Si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. Si nuestra fe fuera así, tan solo. Ahora, si nosotros incrementamos nuestra fe. Si nosotros le echamos ese adobo. O eso que necesita para crecer. Vamos a estar y va a llegar un momento en que a ti no te va a preocupar nada. Va a llegar un momento en que no te vas a angustiar por nada. Hace ocho días, hablaba con un querido hermano acá en la iglesia. Y ese hermano me decía, pastor, ¿sabe que yo ya no me preocupo por las cosas? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque mi vida y mi familia está en manos de Dios. No me preocupo porque Dios está en control de las cosas. ¿Qué saco yo con preocuparme y con llenarme de angustia si no voy a resolver nada en este momento? ¿Qué saco yo con sentarme en la cama en vez de acostarme en la noche y empezar a pensar sin tener soluciones? Mejor hago una oración, pongo en manos de Dios esto y me acuesto tranquilo. Eso es lo que hace la fe, la seguridad, la certeza de lo que uno espera. No la duda, ni lo que me dice por aquí el vecino o mi supuesto amigo. No, es lo que me diga Dios. Dios muchas veces nos dice, vamos por allí o no hagamos esto. Pero todo es para bienestar de nosotros. Vivamos siempre buscando la cruz. Vivamos siempre buscando al Señor. Abramos nuestro corazón a todo lo que tenga que ver con Dios. A su palabra, tantas maneras de uno leer la Biblia, tantas maneras de uno periódicamente conocer a Dios, a ese Dios verdadero. No al Dios escondido, sino al Dios visible. Empezar con un devocional el día. De hecho, el devocional del día de hoy, se los recomiendo, es muy bueno, habla el tema del pecado y habla la facilidad como uno puede tropezar en este mundo. Tenemos devocionales, oraciones, tenemos la misma palabra del Señor de una manera libre, de una manera sana, de una manera que nos orienta. Porque cuando leemos la palabra con fe, que es el regalo de Dios, ahí el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahí el Espíritu Santo nos muestra verdaderamente qué es lo que Dios quiere con nosotros. Necesitamos a Dios. Necesitamos la unión. Necesitamos aferrarnos a las cosas celestiales. Así como dice en el Evangelio de Mateo, el día de hoy, necesitamos decirle al demonio, aléjate de mí, Satanás. Así como lo dijo Jesús el día de hoy. Necesitamos hacerle frente siempre a todas las artimañas que vengan del enemigo. Y la única manera es con las fuerzas celestiales. Recuerden, Efesios capítulo 6, versículo 10. El último capítulo de Efesios, la armadura de Dios. Ahí está, en esos versículos, empezando el versículo 10. ¿Cómo podemos nosotros vivir protegidos por el Señor? Salmo 91, Salmo 46. Hay muchas maneras en cualquier libro de la Biblia que el Señor nos recuerda. Porque no es algo nuevo. Nos recuerda que Él siempre está ahí cuidándonos hasta del más mínimo detalle. Hermanas y hermanos, busquemos a Dios. Mateo 6, 33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Después de eso, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo el Señor lo añade cuando buscamos a Él en primer lugar. Dios los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén. En estos momentos vamos a invitar a nuestros niños y niñas que vengan aquí al centro. Tenemos un mensaje muy especial para cada una y cada uno de ellos. No. 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 Buenas tardes Buenas tardes Muy bien, ahora sí Bueno, han visto que hoy es un día súper maravilloso Tenemos un invitado muy especial Hoy entre nuestros niños Ian Ian es nuestro invitado especial Entonces, bueno Vamos a compartir hoy de Isaías 65 Algo bien especial que hemos estado trabajando hoy Y es Mira Ian ¿Te gusta? Sí Ok Dice Yo voy a crear un cielo nuevo Y una tierra nueva No volverán a oír llanto Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos ¿Aquí cómo están las personas en esta imagen? Trabajando Están trabajando ¿Y cómo están? Bien Bien, están felices, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Comiendo Comiendo, sí ¿Y los niños qué están haciendo? ¿Qué hacen los niños? Play Están jugando ¿Y cómo están las personas? ¿Cómo están sus caras? Felices Felices ¿Y qué es? Y mira, ¿quién está aquí sentado? Un niño Un niño, muy bien Entonces, nos dice la palabra de Dios Que Él va a preparar un cielo nuevo y una tierra nueva Y dice ¿Han escuchado a alguien llorar? ¿Sí? ¿Y cuando alguien llora, cómo se ponen? ¿O qué les produce? Uno se pone triste, ¿verdad? Si alguien llora No estamos felices si alguien llora Si nuestra hermanita llora Si nuestro hermanito llora No estamos felices Pero aquí Dios dice que En esta tierra nueva no vamos a llorar Ni vamos a sufrir Y vamos a estar felices los unos con los otros Así les gustaría estar felices ¿Sí? Los unos con los otros Y no escuchar que lloran Y que todos estamos felices Bueno, pues Esta es la tierra Esta es la tierra Es un ejemplo de la tierra que Dios Está preparando para nosotros Que Jesús se fue a los cielos A preparar para ti y para mí ¿Les gusta esta nueva tierra? ¿Les gusta este nuevo cielo? ¿Sí? Que Jesús se está preparando para nosotros Entonces vamos a cerrar nuestros ojos Y le vamos a dar gracias a Dios Por esa tierra nueva que Él está preparando Allí ya no habrán terremotos ¿Verdad? Ni habrán tragedias Así que vamos a darle gracias a Dios Porque nos cuidó Y le vamos a pedir Y le vamos a dar gracias Por esta tierra nueva Y este cielo nuevo Que Él está preparando Nos vamos a poner de pie Y nos vamos a coger de las manos Y vamos a orar Ven Acérquense Ok Todos De las manos Cójale la mano a Matías Yo a Tevin Ok Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Todos Close eyes Vamos a cerrar los ojos Y vamos a orar Papito Dios Te damos gracias Porque enviaste primero A Tu Hijo Jesucristo Para morir por nosotros Y llevarnos A esta tierra nueva Y a este cielo nuevo Que Jesús está preparando Para nosotros Gracias Porque allí Ya no habrá llanto Ya no lloraremos Ni sufriremos Gracias Papito Dios Porque Tú nos cuidaste Durante este tiempo de huracán Protegiste nuestras casas Nuestras familias También Papito Dios Te queremos pedir En el día de hoy Que guardes a las familias A los niños Que han sido afectados Que los protejas Y los guardes De todo mal y peligro Y que todos podamos saber En nuestros corazones Que Tú has preparado Un cielo nuevo Y una tierra nueva Para que todos disfrutemos Gracias Papito Dios Bendícenos Guárdanos Y permítenos tener Una semana Con Tu bendición Te amamos Papito Dios Y todo esto Lo oramos Con acción de gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Muy bien Vamos a regresar Los invito Hermanas y hermanos En estos momentos Para que nos pongamos Todos de pie Vamos a seguir Nuestro santo servicio Del día de hoy Con la profesión De nuestra fe Que es a través Del credo apostólico Digamos todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra del Espíritu Santo Nació de la Virgen María Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la diestra De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Cristiana La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Perdurable Amén Nos sentamos hermanos Y les pido Cerremos nuestros ojos Y nos unamos En la oración General de la Iglesia Amado Padre Celestial Una vez más Señor Estamos aquí unidos En oración Pidiéndote Señor Pero también Dándote gracias Por tantas bendiciones Que hemos recibido De manera muy especial Señor Oramos Por la salud De nuestra hermana Eneida Sánchez Señor Cuídala y bendícela También oramos Por Luciana Rodríguez Ponemos en tus manos Señor A nuestra hermana Lucy Soto Que es hermana De nuestra hermana Lucía Esposa De nuestro hermano Nelson Bendice a Lucy Señor Ayúdala En sus situaciones Que está atravesando En estos momentos Para que tú la bendigas Padre También oramos Por la salud De Belisa Rangel Bendícela Señor Ponemos en tus manos También a nuestros hermanos José Antonio López Oramos por Mario Dueñas Y por Teresa López Bendice Señor En la recuperación De nuestra hermana Nioda También oramos Por la salud De nuestra hermana Jezabel Noria Bendice Señor A Martín Su situación de salud Y toda su familia Señor También bendice A José y Jessica En un aniversario más Que tú les das Señor Derrama bendición En su familia También ponemos En tus manos A Edison Román Y toda su familia Señor Oramos por Yolanda Por Sarita Y por William También Señor Bendice el hogar De Johnny Yolima De Mauricio Y de Diana También oramos Señor Por nuestros hermanos Jairo Zapata Y Luz Arango Ponemos en tus manos A Rafael Arevalo Y Yanira Ayala También Señor Oramos de manera especial Por Nathan Por Samantha Y por Lucas Señor Oramos también Por Alejandro Y su situación de salud Que tiene en estos momentos También te pedimos Señor Por las familias Afectadas Por el paso Del huracán Hidalia Oramos también Por el proceso Del Senior Pastor Aquí en la iglesia Emanuel También ponemos En tus manos A Ana Arroyo A Aura Jiménez Oramos también Por Amir Y por Asiel También ponemos En tus manos A nuestra hermana Laura Y los exámenes Que tiene próximos En esta semana Señor Bendice Señor También A los nuevos prospectos De estudiantes Que hay en esta iglesia Siempre para seguir Honrando tu nombre Y seguir extendiendo Esa buena noticia A todas las naciones También Señor Te pedimos Por cada persona Aquí presente Por las personas Que están en estos momentos Conectadas A través de la página De la iglesia Por las personas Que están viajando También Para que tú los traigas De regreso Con bien Señor Ayúdanos Padre En todas Nuestras súplicas Nuestras necesidades Y todo esto Señor Te lo pedimos Por los méritos De tu Hijo Jesucristo Que es nuestro Señor Y Salvador Amén Señor en tu bondad Señor en tu bondad Continuamos nuestro Santo servicio Del día de hoy Hermanas y hermanos Con la parte De las ofrendas Hacemos una colecta Para el sostenimiento De esta iglesia Especialmente Del ministerio hispano Mientras escuchamos Un himno En el coro Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Viene a Dios Sino por mí Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Viene a Dios Sino por mí Jesús ¿Quién eres? Soy el camino A Dios La vida y la verdad Que te conducirá Que te conducirá A las moradas Eterna Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Ningún mortal Viene a Dios Sino por mí Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Viene a Dios Sino por mí Yo soy Yo soy Soy el camino A Dios Pues doy perdón Mi paz A mi paz A todo pecador A todo pecador Que en mis palabras Confía Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Viene a Dios Viene a Dios Sino por mí Soy el camino La vida y la verdad Ningún mortal Viene a Dios Sino por mí Pongamos todos de pie Continuamos nuestro santo servicio El día de hoy Con la liturgia De la santa comunión El Señor Sea con ustedes Y con tu espíritu Elevemos nuestros corazones Los tenemos elevados Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es bueno y justo Darle gracias Es verdaderamente Bueno justo Y saludable Señor Darte gracias En todo momento En todo lugar Especialmente El día domingo El día de reposo El día que venimos Con nuestra familia A agradecerte Por tantas bendiciones Recibidas Por eso Con ángeles Y arcángeles Magnificamos tu nombre Ensalzándote siempre Y cantando Santo, santo, santo Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana En las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana En las alturas Por nosotros Él estaba reunido Con sus discípulos Celebrando la fiesta Pascual De pronto Interrumpe la cena Coge un pan En sus manos Y levantando Los ojos al cielo Lo bendice Lo parte Y lo da comer A todos Con estas palabras Tomen y coman Esto es mi cuerpo Entregado por ustedes Y por el mundo Y por el mundo entero Para el perdón De los pecados La cena estaba terminando Cuando de pronto Coge una copa Llena de vino Y levantando Los ojos al cielo La bendice Y la da beber A todos Con estas palabras Beban todos De esta copa Esta es mi sangre Del nuevo pacto Derramada por ustedes Y por el mundo entero Para el perdón De los pecados Y al final Da la orden Que estamos cumpliendo Esta tarde Siempre que se reúnan Hagan esto mismo Que acabo de hacer En memoria mía Hermanas y hermanos Junto con el bautismo La santa cena Es el otro gran Sacramento De nuestra fe Ven Señor Jesús Ahí donde estamos Ubicados hermanos Los invito Para que nos tomemos Todos de la mano Y vamos a decir Todos juntos La oración Que Cristo mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Que la paz del Señor Sea con todos Nosotros Levantemos nuestras manos Y saludemos A todos los hermanos Aquí en la iglesia Y recibamos Esa paz De Dios Nuestro Señor Amén La paz del Señor Esté contigo Amén La paz del Señor Esté contigo Amén La paz del Señor Matías Esté contigo siempre Amén En estos momentos Hermanas y hermanos Estamos recordando Lo que Cristo Hizo en la cruz Por cada una Y cada uno De nosotros Él murió En una cruz Para darnos El perdón completo De nuestros pecados Y la garantía De la vida eterna Como ministro de la iglesia Tan solo Anuncio Ese perdón completo De todos sus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podemos venir todos A recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Le voy a pedir el favor A Camilo Y a Jonathan Si nos ayudan A poner aquí La baranda En la iglesia Entonces venimos Por el centro hermanos Y salimos Por los lados Vamos a comulgar Primero vamos a comulgar Bienvenidos a la mesa Del Señor Este es el cuerpo De Cristo Nuestro Señor Amén Este es el cuerpo De Cristo Nuestro Señor Este es el cuerpo De Cristo Nuestro Señor Esta es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Amén Esta es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Esta es la sangre De nuestro Señor Jesucristo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se conserve siempre en nuestras vidas especialmente oramos por Martín toda su familia por Matías también su familia oramos por Vinicio toda su familia que todas las peticiones Señor sean siempre escuchadas y sean a través de la oración confiando plenamente en tu misericordia en tu amor Señor y te pedimos esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienvenidas y bienvenidos a la Mesa del Señor Este es el cuerpo de Cristo Nuestro 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 Señor Señor Jesucristo se conserve siempre en nuestras vidas en nuestros corazones en todas nuestras necesidades que siempre la oración sea ese puente, ese medio para comunicarnos con nuestro Padre Celestial bendice Señor cada persona aquí presente y te pedimos esto Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos regresar a nuestros asientos bienvenida a la Mesa del Señor este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te conserve siempre viviendo en esa fe verdadera cimentado en la roca que es Cristo mirando y observando como más podemos extender tu reino Señor danos salud de cuerpo y alma Padre y bendícenos siempre Señor mostrándonos el camino junto a nuestras familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Señor, te quiero pedir por su familia, por todas las personas de tu comunidad, para que los diga en tu nombre, en tu nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Y cómo han estado esta semana? Bien. ¿Tuvieron escuela? Sí. ¿Sí? ¿Poquitos días? No. No, sí. Hubo un huracán, ¿verdad? ¿Y Dios nos protegió? ¿Dios nos cuidó? Sí, ¿verdad? Entonces es un motivo para dar gracias a Dios por la protección del Señor con nosotros, con nuestra familia, nuestros hermanos, y con todas las personas que conocemos. Ponemos nuestras manitas así, todos, cerramos nuestros ojitos, todos cerramos nuestros ojitos y vamos a recibir la bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga y te guarde por siempre. Dios te bendiga y te guarde por siempre 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 Amén Dios te bendiga y te guarde por siempre Amén Dios te bendiga y te guarde por siempre Amén vamos a hacer una oración todos juntos repiten después de mí amado Dios te damos gracias por este hermoso día gracias por mi familia y por todos mis hermanos bendícenos siempre Señor en esta nueva semana y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y nos hacemos toda la señal de la Santa Cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén podemos regresar a nuestros asientos démosle un fuerte aplauso a nuestros niños del día de hoy los invito hermanas y hermanos para que nos pongamos todos de pie continuamos nuestro santo servicio con la oración de despedida den gracias al Señor porque Él es bueno digamos todo juntos eterno Dios Padre Celestial te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y heredero de tu reino eterno y ahora Padre envíanos en paz al mundo danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor a Él a ti y al Espíritu Santo sea toda honra y gloria ahora y para siempre el Señor sea con ustedes bendigamos al Señor levantemos nuestra mano derecha hermanos ubiquemos nuestras necesidades siempre en oración acá en el altar del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti el Señor tenga misericordia de ti el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre quedémonos en paz y sirvamos al Señor terminamos nuestro santo servicio del día de hoy con un himno de clausura y la procesión de la cruz no podemos caminar con hambre bajo el sol dando siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor comamos todos de este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos une el Señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sede de ti sediento estoy sediento estoy de Dios pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor no podemos caminar con hambre bajo el sol dando siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía la verdad no podemos caminar no podemos caminar con hambre bajo el sol dando siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor en sus boletines ustedes encuentran una hoja anexa esta hoja es la información del comité del llamado cómo va el proceso en la búsqueda del pastor principal de la iglesia el senior pastor para liderar la congregación americana como ustedes pueden ver hay dos candidatos en estos momentos el pastor Andy y el pastor James ahí está la información de ellos la idea principal hermanas y hermanos es que en estos próximos días vayamos a la información de ellos en sus iglesias actuales y miremos cómo es la predicación qué hacen en la iglesia y cómo son los estudios bíblicos cualquier pregunta o sugerencia o comentario que tengan acerca de estos dos candidatos pueden dirigirse a las personas del comité del llamado que son seis personas de hecho aquí en la congregación hispana tenemos a José López y a nuestra hermana Jackie entonces tanto hoy como el próximo domingo 10 de septiembre podemos hacerles preguntas después del santo servicio referente a estas dos opciones ya tenemos la primera entrevista del pastor Andy con la congregación y va a ser el jueves 14 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde ya el pastor Andy se reunió con el call committee yo también estuve ahí en esa entrevista y el paso a seguir es que él se entreviste con toda la congregación jueves 14 de septiembre 6 y 30 de la tarde y volvemos a lo mismo la idea es en esa reunión conocerlo un poco más y si tenemos cualquier pregunta se la podemos también hacer directamente a él y a la misma vez escuchamos como él responde las preguntas y todas las cosas recuerden que esta es nuestra iglesia ustedes son miembros de esta iglesia y también nuestra escuela son dos edificios pero verdaderamente es uno solo porque estamos congregados en el nombre del señor entonces vengamos miremos y observemos y estamos para ayudarlos en cualquier inquietud que ustedes tengan hermanos el pastor James Erwin todavía no tenemos la entrevista no sabemos qué día va a ser entonces tan pronto la sepamos les vamos a dejar saber también a ustedes también el próximo domingo durante el santo servicio vamos a tener una ceremonia especial de la celebración bueno 25 años de matrimonio son las bodas de plata nuestros hermanos José y Jessica López cumplen 25 años de casados vamos a tener una ceremonia muy especial durante el santo servicio entonces todos estamos invitados a esta celebración tan especial y después del santo servicio vamos a tener una recepción muy especial entonces el mejor regalo para ellos es verlos a ustedes hermanos esperamos que puedan venir el próximo domingo para primeramente el santo servicio para celebrar 25 años de unión matrimonial de José y Jessica y para seguir viviendo así unidos como es la voluntad de Cristo nuestro Señor también el último domingo de este mes septiembre 24 vamos a empezar las clases de membresía a las personas que todavía no son miembros de esta iglesia las clases van a ser solamente 30 minutos y va a ser después del santo servicio en español será más o menos de 12 y 30 a 1 de la tarde dependiendo de la hora que terminemos el servicio va a ser aquí va a ser en español no tiene costo alguno y los que no son miembros todavía los invitamos para que tomen ese paso y se vuelvan miembros de la iglesia luterana hay muchos beneficios dentro de la iglesia tienen voz y voto en todas las cosas que haya en torno a la iglesia y a la escuela podemos venir a las reuniones podemos poner nuestras inquietudes y también fuera de la iglesia la iglesia luterana es muy conocida en temas como de inmigración en temas que necesitan de pronto para un trabajo una referencia es muy importante pertenecer y ser miembros de la iglesia luterana entonces empezamos el domingo 24 de septiembre va a ser por cuatro domingos y la ceremonia principal de nuevos miembros va a ser en octubre 29 en el servicio bilingüe de reforma exactamente como lo hicimos el año pasado entonces los invito para que pongamos también eso en nuestras agendas también vamos a tener con la ayuda de Dios porque hace ocho días lo dije y lo designio de Dios no era así también vamos a tener el próximo miércoles nuestras clases de biblia vamos a trabajar el capítulo 2 del libro de Jesús en su misión entonces damas caballeros y niños los esperamos el miércoles a las 6 y 30 de la tarde aquí mismo en los salones y por último también vamos a empezar clases de confirmación para los jóvenes que todavía no se han confirmado tenemos cuatro jóvenes en estos momentos confirmados entonces también vamos a empezar en la próxima semana con las clases de confirmación entonces vamos a invitar en estos momentos a Alejandra Rodríguez que nos va a despedir el día de hoy con el statement de la iglesia otra vez de ministerio de la palabra documentos compartimos el amor el gusto tabás de lo Cristo de los otros quienes florean amén los guarda y los proteja por siempre amén no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el gusto nuevo y sangre por el desierto el nuevo va cantando su dolor en la noche brilla y y y y y y